Tres. Hola amigos, muchísimo gusto en saludarlos. Hoy se festeja el Día de los Compositores, día que originalmente se fundó la Sociedad de Autores y Compositores, que es la que se encarga de cobrar tus regalías, cuando se tocan en eventos las canciones, cuando se tocan en medios de comunicación, discos, etc. La idea de hacerte este video es que conozcas un poquito el mundo de la composición, la cara de muchísimos compañeros autores, quizás los compositores de las canciones que a ti te gustan, que veas un poquito cómo era la sociedad. Espero te guste. Un abrazo a todos los colegas, a ustedes que sea un gran año. Realmente agradezco muchísimo todo el tiempo que han estado apoyando. Ya somos más de 8000 personas y eso lo agradezco y valoro mucho. Muchísimas gracias. Disfrutemos la música. La vida es mejor con música. Valoremos la música. Apoyemos artistas. Son el sector ahorita más oprimido por la pandemia y es súper importante que haya en movimiento. Gracias a todos. Un abrazo. Espero te guste. Esto es algo de mi historia en la Sociedad de Autores y Compositores de México, La Gran Sacan. Para empezar, obviamente vamos a recordar al maestro Juan Gabriel, de los autores más relevantes de nuestro país. El maestro Armando Manzanero. Pues, ¿qué podemos decir de él? Más que un gran autor, era un emblema en la sociedad y en la Defensoría de los Derechos de Autor. Una gran pérdida que en paz descanse. El maestro Martín Urieta. De esos autores de música popular que tienen el estilo de José Alfredo Jiménez. De esa música que se impregna en el alma de las personas y se vuelven clásicos. Autor de temas como Acá Entre Nos, Mujeres Divinas, Urge, Entre las Más Relevantes. El Gran Pato. Autor de temas como Cuala Dios, Por Mujeres Como Tú. Terrenal. Un tipazo y uno de los mejores autores y más prolíficos en la actualidad. Otro gran autor. La señora Marilena Valdelamar. Autora de Mucho Corazón. Una señora hermosa. El maestro Teodoro Bello. Autor de muchos temas de Los Tigres del Norte. Como La Mesa del Rincón. ¿Por qué no pude enamorarme más? Napoleón. Obviamente todos los conocemos. Un poquito más actual el Río Roma. Los hermanos de Hidalgo. El gran Oscar Chávez. Que en paz descanse. Un autor de música de protesta muy importante en nuestro país. Actores. También es muy común que basa ahí en la sociedad. El maestro Carlos Lara. Autor de varios temas de Ricky Martin. Alex Dora. Obviamente un ícono de la música popular del rock en español. De los precursores del rock en español. Tipazo. Siempre alegre. Siempre con buena onda. Con buen rollo. Este. Una inspiración total. El buen Alex Dora. Los hermanos Carreón. De las pocas veces que John Sebastián fue a la sociedad. En una junta. El gran Memo Méndez Guiú. Autor de varios temas de Timbiriche. El gran Roberto Belester. Autor de Nunca Voy a Olvidarte. De Cristian. Uno de mis cantaductores favoritos. Este. Todos lo conocemos. Leonel. El feeling. A flor de piel. El gran Alex Sintek. De los músicos más técnicos. Este. Perfeccionistas. Con un estilo propio. Muy padre. Lo que hace Alex. El gran Rayleigh Barba. Todo lo conocemos. Al buen Rayleigh. Este. Aquí hay otra de. Con Sintek. Y ahora una mención especial. Una de mis cantautoras favoritas. La hermosa Natalia Lafourcade. Que todos la conocemos. Ganadora de Grammys. Un estilo único. Una voz de terciopelo. Suave. Que te cautiva. Algo que hacían en la sociedad. Eran clases maestras. La foto que hacemos. La que sigue a continuación. Es de una clase maestra. Súper enriquecedor. Escuchar sus historias. Sus técnicas. Sus métodos. Llegando al área del rock and roll. Aquí estamos con el Aragán. Se le hizo fácil. El gran bajista. Sabo Romo. De los mejores bajistas de México. Caifán. Jaguares. Todos lo conocemos. Un clásico de rock. El gran Mastuerzo. Este magnífico cantautor. Independiente. Lascano Malo. De esos temas que a veces me gustan. Caballito de Mar. Es una chulada de canción. Si no la conocen. Escúchenla. Kenny Los Eléctricos. Tengo roto el corazón. Otra con el buen Lora. A continuación los Duk Duk de los precursores del rock también. Y del rollo de Abándaro. Anduvieron también en ese DLD. El siguiente es un gran pianista mexicano. El maestro Infanzón. Es de los mejores pianistas y yacistas mexicanos. Elefante. El Huea. Que es la armónica del Tri. A continuación el Abulón de las víctimas del Dr. Cerebro. Estas fotos son muy especiales. La primera vez que enteras sacan. Encuentro en la parte de atrás al Maestro Manzanero. A Martín Urieta. A Reilly. Fue muy emocionante. Mi cara lo dice todo. El Maestro Macías. Que en paz descanse. También otro gran autor. El Maestro Fernando Riva. Autor de muchos temas oyenteros. El Maestro Almeida. De las personas que más saben de la industria musical en México. Que en paz descanse. También. El Requinto de América. El Maestro Chamín Correa. Amparo Rubín. Autora de Mesos de Ceniza. Y otros temas tibiriches. El gran Edgar Loseransky. Uno de los cantautores con mejores carreras. Mónica Vélez. Magnífica letrista mexicana. Coautora de muchos temas de Camila. Este Carlos Lad. Magnífico guitarrista y compositor del mundo de caramelo. Aquí está otra vez el buen Lascano. Padre de los eventos que hacen en la sociedad. Son las comidas de los compositores donde puedes convivir con muchísima gente del medio. Es muy bonito todos los eventos. Aquí está una magnífica cantante Diana Laura. Los amigos de Cañaveral. Una magnífica cantautora regia Ceci Leos. También escuchan. Es muy buena y me encanta lo que hace. El Maestro Pavón de Cañaveral otra vez. Aquí está Ceci. Como les comento también hay gente que no son directamente compositores pero están cerca del medio. Aquí está Franco. La gran Amanda Miguel de las mejores cantantes. Es argentina pero ya también es mitad mexicana y mitad argentina. Lalo el mimo. El gran maestro Castro. Que paz descanse también. Tengo un mes con el mismo pantalón. Enrique Luis. La ofrenda de día de muertos de la sociedad. Autores. Pocholo. También es compositor. Cada vez que tengo fe tengo éxito. Mario Pintor. Sexo, Pudor y Lágrimas. Sintek. Desde que llegaste. Rayleigh. Tiene infinidad de éxitos también. Gran cantante y tenor mexicano. Fernando de la Esther. Compañeros del taller de composición de la SAC. Magnífica experiencia y enriquecedora tener clases con estos grandes como que hay una clase con Alex Dora. En una exposición que hubo aquí tenemos fotos con el gran Lara de mis compositores favoritos. Creo que México no le ha hecho justicia. Pocos temas de la música popular se cantan en la ópera como Granada y orgullosamente mexicano. Pedro Vargas. Javier Solís. La compositora más escuchada de México. Consolito Velázquez. Besame mucho. El maestro Felipe Gil. José Julián. Cantante de Regional Mexicano. La hermosa Evening de la Luz. También es cantadora. Estas son fotos de las asambleas. Falta del comité donde está el maestro Memo Méndez. El buen Sintek nuevamente. Lora también en una asamblea. Este gran comediante Samorita también era compositor. Teodoro Bello. Uno de los momentos más bonitos es cuando tuvimos una clase maestra con el gran manzanero. Créanme que escucharlo. Cómo fue su carrera. Cómo se inspira en la música. Cómo trabaja. Fue muy muy bonito. Junto con el maestro Almeida. Compañeros del taller. Ella es Maitorena. Una hermosa cantautora mexicana. Moenia. Ornelas. Uno de los cantautores con una carrera muy bonita. Muy admirable. Miguel Luna. Autor de No soy el aire. Una de las canciones que más me gustan. Fela Domínguez. Una cantante mexicana de alto nivel. Otra vez aquí con el maestro manzanero en la comida de la Sacan. Que en paz descansa. Este año se nos fue. Otra con Mornelas. El más tuerzo. También admirable. Que siempre anda cotorreando de buen humor. Con buen rollo. Rayleigh. Juan Solo. De los compañeros del taller. Que más destacaron. Llegó hasta Viña del Amare. Ha hecho una carrera padrísima en la música. Felicia Garza. Autor de Y te aprovechas del límite. José Manuel Figueroa. Autor de Aunque sea escondidas. Que canta Jenny Rivera. María Barracuda. Hermosa y talentosa también. Él es Odilon Chávez. Maestro orquestal. Sale en los videos de Los Ángeles Azules. Dirigiendo la orquesta sinfónica. El magnífico músico mexicano. El comedante Rubiel. Miguel Insunza. Un magnífico cantautor. Una armonía padrísima. Que maneja de los autores más técnicos. Yo creo que hay en México. Otra aquí con Lascano. Rocha. El autor del tema del carnaval y te vas. Que me encanta también. Maestro Yoshio. Que en paz descanse. También este año por el coronavirus se nos fue. El costeño. Comediante mexicano. La reportera de TV Azteca. Mónica Garza. Ávila. Uno de los mejores productores de México. Flor Amargo. Un personaje tremendo. Canela Sónica. Una cantactora muy fresca. Parte del taller. También compañera de Demian Cobo. Emanuel Quiñones. Magnífico guitarrista. Le hace muchas cosas para novelas. Demian. Es más tuerzo. Sabo. También siempre buena onda. Siempre compañeros y más compañeros del taller. Y el serán Payalimbo. Otra vez Juan Solo. El siguiente también es muy muy especial. Es productor de muchas canciones de Juan Gabriel. De muchos proyectos. El maestro Magallanes. El gran Napoleón Tipazo. De mis favoritos también. Él es Daniel Herrera. Pianista mexicano. Alejandra Ábalos. Jazz. Magnífica cantante también. Cerlín. Ella es autora de la canción de la Feria de Cepillín. Y directora del Club de los Optimistas. María Bernal y Ceci. Juntos tenía un subleto llamado Key. O lo tenía. El maestro Herrera. Gran cómico mexicano. El maestro Gil. Autor del tema Mi Amigo Bronco. Una copa reportera. El día del compositor. La Chicuela. Gran apoyadora del movimiento regional mexicano. Dimarco Samu. En un evento que hay en el hermoso auditorio. Eli Guerra. Arturo Peniche. También el día del compositor. Ganador de La Voz México también. Alejandra. Ella es magnífica cantante de ópera. Cintia de la Academia. Y actual conductora de Venga la Alegría. Tina Rose. Una cantactora tan con un rollo muy padre. Un estilo muy country. Muy cool. El famoso auditorio Roberto Cantor. Era una cosa hermosa con los compañeros del taller de composición. René Franco. Argelia Lozano. Una cantante muy muy buena. Búsquenla también en internet. El Costeño. Siempre con Torreando. Siempre con Buen. La hija de Pato Doménica. Magnífica artista. Canta muy muy bonito. Julia Palma. También una precursora del movimiento regional. Aquí está la famosa comida de los compositores. Que la vamos a extrañar. Este año. Manu Moreno. Coautor de Ataúz. De Los Tigres. Jonathan y La Jarra. Dos amigos también. Juliana Escobedo. También conductora y reportera. Y los demás son compañeros del taller. Y de la movimiento de los compositores. Siempre hay que buscar reconocer a los autores. Realmente no se les da el crédito que merecen. Me hubiera gustado estenerme más. Pero de por sí eran ya muchas fotos. Quise compartirlo. Valoremos la música. Apoyemos la música. Recordemos que con música. La vida es más bonita. La música. Perpetúa nuestros momentos. Nuestras historias. La música son personas. La gente que hemos amado. Son nuestros padres. Lo que escuchaban. Tiene mucha importancia la música. Y cada vez. Se le valora menos. Felicidades a todos los compañeros. Y gracias a toda la gente. Que vio este video. Un abrazo. Lo que sea. Porque. Gracias por ver el video.